¡Ay, ay, ay! Y con este carnaval llegamos hasta el quile, guara, guara, para la familia Claro. Eras muy querido, antiguo cholero, eras muy querido. La monedita, allí muralla el cancho. Si sale cara, sale Raíndos USA. ¿Quién sale? Raíndos USA. Ahora sí, maestro. Un poquito, recuerdo. Un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Uno tiene miedo. Cupita, ¿tá querido? Está ahí, no. Está ahí, no. Qué fácil me has olvidado. Pará, pará, colomba, pues. Es carnaval, Cupito. ¿De volar? ¡De volar! Chapa, encha de goleón, paño vaya. Huracanare. Uy, huy, huy, huy. P continua Un poquito para atrás. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 2019 esta vez organizado por la comparsa Bandidos de Arvieto gracias, gracias muchísimas gracias muchísimas gracias tenemos otra comparsa más por ese lado tenemos a la comparsa Unión Arvieto que también está presente en este carnaval ya están listos están listos de comparsa adelante, adelante maestro aproveche, aproveche el tiempo es hora muchísimas gracias comparsa renegados del valle muchas gracias ahora sí, ahora sí gracias, gracias vamos a prestar al acordeonista por favor perdón, es el acordeonista ¡Gracias! 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 Un minuto más, por favor, para la comparsa Renegados del Valle ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es carnaval, señores! Tanta alegría, tanto colorido Tantas cholitas Tantos cholitos también Muchísimas gracias, comparsas renegados del Valle Gracias, gracias Tantas cholitas y osos Muchísimas gracias Gracias, gracias, comparsas renegados del Valle Tenemos la última comparsa que se viene a presentar Su segunda presentación